La dimensión oscura El canal de urbes con caramelo de Alemania decide visitar una antigua edificación que fue usada para resguardar bombas nucleares durante la segunda guerra mundial. Mientras ellos se encontraban realizando su labor de investigación, algo se hizo presente que inclusive uno de ellos se percató de esta extraña entidad. Si hay alguien en aquí, simplemente hacer un ruido. ¿Qué es eso? Baby Dabs Es una chica que se dedica a subir videos para su canal, pero en una de sus publicaciones subió una grabación de la cámara de vigilancia de su casa, donde logró captar un sujeto caminando por afuera de su hogar. Pero lo curioso es que este sujeto parece ser un poco transparente. Mira el video, presta atención y dime qué opinas. Mira el video, presta atención y desgracia de su hogar. ¡No! Mira el video, presta atención. Mira el video, presta atención y desgracia de su hogar. Te preguntare nuestros buenos el es un youtuber que se dedica a hacer bromas entre él y su pareja en una de sus publicaciones subió una grabación de su pequeñeja jugando con alguien con una pelota alguien que no aparece en el vídeo alguien le regresa la pelota a la niña alguien que no se alcanza a ver en el vídeo pero dime tú qué opinas un chico de malasia dice estar sufriendo de fenómenos aterradores dentro de su casa cansado de lo que le está sucediendo decide tomar su celular y empezar a retar a lo que fuera que provocará esto pero tal parece que no le gustó eh en el tabellano y cuidar aku habis 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 mengganggu hidup aku ha pergi mampus kau punya ni pergi mampus pergi mampus penyak takut ha pergi mampus mana un explorador subió una grabación a reddit donde se encuentra recorriendo un hospital desalojado mientras más avanzaba más se ponía el ambiente terrorífico hasta que llegó a cierta sala que fue donde le sucedió algo aterrador bueno fíjф fíjf fíjf qué opinas una cortina se abre sola que inclusive este sujeto que se encuentra grabando sale de inmediato a revisar sin encontrar a nadie que pudiera manipularla pero dime tú que hubieras hecho y matt es un explorador de marruecos que visita lugares embrujados en aquel lugar en una exploración logró captar fenómenos aterradores dentro de esta casa y en la No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.